Y hay novedades en Belgrano, novedades en la formación, nos la cuenta Pablo Campón. Bueno, finalmente parece todo indicar de que Matías Nani, el juvenil de 20 años que está a préstamo en Belgrano, va a tener la posibilidad de estar desde el arranque. No lo ha confirmado el entrenador, seguramente lo va a hacer mañana después de la práctica de fútbol, que iba a ser de Gigante de Alberti, pero después de la lluvia decidieron mudarla al predio Armando Pérez, entonces mañana por la mañana en el predio Armando Pérez va a ser el último ensayo futbolístico antes del partido frente a Banfield el lunes, entonces allí el técnico va a definir la formación. ¿Cuáles serían las variantes? Rigamonti hoy a la tarde trabajó junto al resto de sus compañeros, es decir, si responde bien, si no tiene valores mañana y si puede hacer la práctica de fútbol, va a estar en el equipo titular, y el ingreso de Nani también se podría confirmar mañana. ¿Por qué digo si podría? Porque bueno, el técnico no ha dado todavía esa formación, pero en el táctico de esta mañana y en el de la tarde probó con el juvenil en la saga central. No lo hizo con Miguel Martínez, que también nos dijo así al pasar el técnico Osela, de que como vuelve de una lesión Martínez no lo quiso apurar y decidió esperar por ahí unos días más para ver cómo termina de completar la preparación Martínez. A partir de eso puede, me parece a mí, ser titular o, mejor dicho, estar más en consideración para el encuentro con Vélez, que es el de la otra fecha.